Hola que tal pintamigas y pintamigos, hoy vamos a pintar una rosa. Vamos a empezar pintando nuestro fondo con el color verde bebé y gris lunar. Aquí vamos a utilizar un pincel ponceador. Agregamos un poco de diluyente a la pintura para que sea más fácil de aplicar. Y vamos a empezar con el color más clarito. Voy a comenzar a hacer pequeños círculos pero suavecito. El pincel casi no lo doblo, apenas tocando la tela. Hago circulitos pequeños, recuerda agarrar poca pintura y no presionar demasiado. Sin limpiar el pincel voy a tomar ahora el color gris lunar, descargo y pintamos la parte de abajo. Este color ya es un poquito más fuerte, entonces ten cuidado de no hacer rayones. Y voy a poner un poquito de este gris lunar por aquí arriba. Vamos a empezar a pintar florecitas y estoy aplicando un color lila como base. Estoy utilizando un pincel ponceador, este es pequeño. Y agregamos un poquito de violeta cobalta. Este color lo estoy poniendo junto a la rosa y hago pequeños círculos para desvanecer. Con el color lila bebé vamos a empezar a dibujar las florecitas. Y vamos a utilizar un pincel pequeño, uno del número 2. Pintamos un lado de un pétalo en otro lado y jalo pintura en el centro. El lado de un pétalo, el otro y jalo la pintura. Esta florecita va a tener cuatro pétalos. Y vamos pintando poco a poco muchas, muchas florecitas. Un lado del pétalo, el otro y bajamos la pintura. Aquí voy a salir un poquito. Por aquí otra flor. Por aquí ya nada más se alcanza a ver un poquito de algunos pétalos. Por aquí afuera vienen algunos pétalos más pequeños. Aquí solamente presiono y jalo. Y voy a ir agregando un poquito de luz con blanco solamente en algunos espacios. Miren, en el pétalo puede ser solamente un lado del pétalo. Y desvanezco un poquito. Me gusta mucho el tono que agarró, entonces nada más algunos detallitos con blanco. Con un pintabolitas vamos a pintar el centro de estas florecitas con el color blanco. Este es el número 6. Donde tú ves que se forma una florecita, ahí pones un puntito. Ahora vamos a pintar las hojas. Para esta hoja voy a usar el mismo color que usé de base. Este es verde bebé. Y pinto toda la hojita. Ponemos la sombra con gris lunar. Mi línea del centro, jalo hacia la orilla. Y de la orilla hacia el centro, pero la orilla contraria. Para profundizar vamos a utilizar azul petróleo. Con lo que queda en el pincel, doy algunas pinceladas aquí en la orilla. Y el color que apliqué en el centro lo voy a jalar hacia la orilla. Jalamos la ramita con este mismo color. Y vamos a iluminar con blanco. Aplico blanco por la orilla. Limpio mi pincel y jalo el color hacia el centro. Así voy a pintar dos hojas más. Estoy utilizando pintura para tela, pinceles planos de cerda dura. Y estoy pintando sobre una servilleta de orilla troquelada en color blanco. Estas dos hojitas que nos quedan, las voy a pintar con base gris lunar. Voy a pintar de una vez las dos hojitas. Primero con la base gris lunar. Y ahora nuestra sombra será azul petróleo. Pongo sombra junto a la rosa y desvanezco. Colocamos nuestra línea del centro y el color lo llevamos hacia la orilla. Y de la orilla hacia el centro. Así en las dos hojitas. Y para iluminar voy a colocar el color verde bebé en la orilla. Y en el centro. Listo, ya tenemos las hojitas. Para pintar nuestra rosa voy a usar el color tutti frutti, rosa té, pink y blanco. Y voy a ir alternando poco a poco estos cuatro colores. Y vamos a empezar con el color rosa té. Voy a pintar esta parte de abajo. Poco a poco voy subiendo el color rosa té. Puedes ir pintando por pétalos para que sea más fácil. Termino de pintar con el color tutti frutti. Y aquí que es donde necesitamos más sombra, vamos a meter el color pink. Nuevamente tomamos el color rosa té. Pintamos la sombra. Y voy jalando el color hacia la orilla del pétalo. Termino de cubrir con el color tutti frutti. Y con pink profundizamos. Vamos siguiendo el diseño de esta rosa. Y primero estoy aplicando sombra. Aquí abajo estos pétalos pueden quedar un poco más oscuros. Entonces voy a subir mucho del color de la sombra. Y dejamos menos de tutti frutti. Este pétalo de abajo lo estoy dejando un poco más oscuro. De hecho podemos agregar también más sombra en color pink. También podemos aumentar un tono que sería el color púrpura. Y con este profundizamos sobre todo lo que son las esquinitas. No quiero meter mucho púrpura para que no me cambie el tono de la rosa. Pero si nos puede ayudar en estas esquinitas. Y también vamos a iluminar utilizando el color blanco. Colocamos blanco sobre todo en donde se separan los pétalos. Limpio mi pincel con un trapito y jalo la pintura para desvanecer. Aquí abajo voy a agregar un poco más del color tutti frutti en lugar de blanco. Y así seguimos pintando nuestra rosa. Regálame un like si este video te está gustando. Comparte para que lo vean más personas. Y suscríbete al canal. Aquí podemos marcar el doblez de un pétalo. Y de este lado también vamos a marcar un pétalo doblado. Y aquí podemos aumentar una luz que poco a poco vamos a ir desvaneciendo. Pintamos la luz de estos pétalos. Ahora vamos a pintar esta parte de arriba. Vamos a pintar con rosa té. Estoy dejando espacio abajo y arriba. Abajo vamos a poner el color pink. Desvanecemos hacia arriba. En la parte de arriba vamos a poner el color tutti frutti. Aquí voy a separar un pétalo. Y vamos difuminando estos colores. Y vamos a oscurecer más este espacio. Entonces vamos a utilizar el color púrpura. Sí estoy agregando un poco más de pintura porque este es el lugar que quiero que quede más oscuro. Voy a empezar a poner la luz de estos pétalos que están en el centro. Pero primero voy a utilizar el color tutti frutti. Marcamos algunos pétalos. Desvanecemos la parte de abajo de la línea que acabamos de poner. Aquí puedo poner una más. Y los de arriba como es más claro y aquí ya tenemos tutti frutti. Estos pétalos de arriba los voy a pintar con blanco. Y puedo poner un poco más aquí de este color blanco. Cuando seque va a bajar el tono. Entonces voy a remarcar un poquito más. Y dejamos al final esta parte de enfrente. Rosate en esta parte. Aquí arriba vamos a poner tutti frutti. Y aquí vamos a poner tutti frutti. Profundizamos con el color pink. Y ponemos muy poquito del color púrpura en la esquinita. Aquí tengo una división de pétalos que voy a pintar con el color rosa T. Aquí abajo también pintamos con rosa T. Y la parte de arriba con el color tutti frutti. Déjame en tus comentarios si quieres que pintemos más rosas. Y en qué color te gustaría que la pintáramos. Aquí voy a poner el color pink. Pero por dentro. Ya no me voy a ir hasta la orilla. Solamente aquí como si fuera una chapita. Un poco del color pink. Y pintamos la orilla de los pétalos con blanco. Vamos a pintar ahora estos dos botones de la rosa. Para estos botones vamos a poner el color rosa T en medio. Dejo espacio arriba y abajo. Entonces arriba vamos a pintar con tutti frutti. En la parte de abajo pintamos con pink. Y combinamos los dos tonos. Vamos a poner un poco de color púrpura. Un poquito aquí abajo. En las esquinitas. Con el color pink vamos a poner una sombra. Y ponemos una luz con blanco. Que vamos a jalar hacia abajo. Aquí podemos atravesar una línea con el color blanco. De este lado. Y con un pincel pequeño jalo un poco del color blanco hacia abajo. Y pintamos los cépalos de la rosa. Con los tonos que utilizamos en las hojas. Y ya queda lista esta rosa en color rosa. Con florecitas lila. Espero que te haya gustado. Sígueme en mi canal. Suscríbete si no lo has hecho. Regálame un like si te gustó el video. Mi nombre es Lidia Pérez. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.